Mami 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 No me canso de buscarte, dime donde encontrarte Para no poder hablarte, déjame improvisarte Lo que yo siento por ti, sin ti me puedo morir Y yo no puedo morir, oh, oh Y yo no puedo estar, me hace falta besar Y yo no quiero verte, me quiero verte Porque tú eres una a mí, pero te llevas a mí A ver si te diré, te vas a hacer ver Y yo no puedo estar, me hace falta besar Y yo no quiero verte, me quiero verte Porque tú eres una a mí, pero te llevas a mí A ver si te diré, te vas a hacer ver Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Mambo, mambo Zumba 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 Uhu Zumba 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 homeless tu sabes Superfitness Superfitness